Hola, buenos días, hermosuras. ¿Cómo están? Hoy amaneció muy bonito, nublado, pero bonito. Ahorita estoy haciéndome un café, hermosuras. La cafetera está todo lo que da. Voy a usar mi leche en el momento, que me encanta. Está súper rica. Y quiero ponerme dos panes tostados. Dos panes. Quiero poner dos panes a tostar y poner ese aguacate. Así que eso es lo que se me antoja ahorita. Iba a prepararme un huevito, pero la verdad no se me antoja el huevo. Uy, no, no se me antoja para nada. Mejor me quiero hacer el cafecito, los pares tostados. Tengo papa, la verdad, para arriba ahorita. Y ya, esto es lo que voy a desayunar, porque no se me antoja el huevo, la verdad. Tengo días que no se me antoja para nada el huevo. Se me revuelve la panza nomás de pensar en comer el huevo. Sabe qué raro, ¿eh? Pero sí, hermosuras. Ahorita ya me levanté. Ya me levanté. Ay, ¿a poco, Laura, te levantaste? No, me refiero a que ahorita ya como que me desperté. Ya desperté porque estaba en mi cama despierta desde hace rato, pero no podía levantarme. Estaba así como que, me levanto, me levanto, no podía. Pero dije, no, ya. Y el café es el que se me antojó, por eso es que me levanté. Así de que ya me pude levantar de la cama, pues. Porque estaba despierta, pero en la cama. Pero qué chiste, ¿no? El chiste es levantarte y... Lo más difícil de despertar. Ay, no sé ni qué estoy diciendo. Ay, no. Es que me hace falta el café, hermosuras. No me hagan caso ahorita de lo que estoy diciendo. No me hagan caso para nada. Ahorita que me tomo el café, entonces ya voy a carburar bien. Pero ahorita estoy como que... Ay, no. Lo mal es que le dan los buenos días. Déjenme, me tomo mi café y ahorita hablamos mejor. Hermosuras, vean. Estos son mis panes tostados. Nada más les puse mantequilla. No les puse aguacate porque ya no se me antojó. Así que ya me hice mi cafecito. Pestañas. No es araña, son mis pestañas de anoche. Y anoche estaba tomando mucha agua, por eso tengo este aquí de Derma. Y bueno, pues. Este va a ser mi desayuno. Está muy, así como que bien X, pero es lo que se me antojaba, la verdad. No sé. Últimamente no se me antojan muchas cosas. Como que en el desayuno casi no... Antes sí me he desayunado un buen desayuno. Este, bien pesado acá. Pero últimamente como que... Yo con mi café soy feliz. A mí denme café y... No importa, o sea. Con esto tengo yo. Ay, me quedó rico. Ahorita voy a ver... ¿Cómo se llama este? The Real. Yes. Hola hermosuras. Me voy a arreglar porque tengo andados que hacer. Y más al rato, como a las cinco y media, cinco más o menos, voy a salir con mi amiga, Eva. Y pues necesito estar lista y desocupada para poder irme a gusto. Así que ahorita nada más me voy a hacer algo rápido. No me voy a arreglar mucho porque no tengo tiempo. Este, las voy a llevar conmigo a donde vaya con mi amiga. Y ahorita se van a ir conmigo a la calle. Así que ahorita me arreglo. Porque traigo unas greñas de loca. Pero huele tan rico mi cabello. De verdad. Con esos champús... Ay, está nublando. Con esos champús que estoy usando de la línea esta de Matrix. ¡Oh! Se cayó el tapón. Este spray huele delicioso. Delicioso. Todo se me está cayendo. Es que tengo un desastre en este tocador que lo tengo que limpiar porque no quepo. En serio, no quepo. Vean, lo voy a enseñar. ¡Oh! Vean. No puedo mover aquí porque algo se cae. Algo se cae y... Vean. Todo este desastre... Esta bolsa ahorita la voy a agarrar. No va a estar ahí porque la voy a ir a regresar. Es un brasier que no me quedó. ¡Ah! Pero esto de aquí es una caja de unos productos que me llegaron. Estas pantuflas son las que traía en la mañana. Y esa es mi bolsita de Ipsy favorita. De Crispy. Y... No. Tengo mucha cosa aquí. Ese era mi tripié con esta caja. En el video de ayer lo puse así. Y voilà. Pero... Tengo un desastre. No sé qué voy a hacer. Así que... Ahorita nada más muevo algo y todo se... Todo se empieza a caer. Bueno. Así es la vida. Si tú no estás aquí... Estoy escuchando Pandora. El app de Pandora. Y ahorita empezó una canción que me gusta mucho. ¿Por qué te vas? Ahorita nada más como voy a salir rápido me voy a poner esta de Juicy Beauty. Es a CC Cream Warm Glow y tiene SPF 30. No huele muy rico. Pero la verdad es que sí me saca de apuros. Porque ahorita no puedo ponerme base de maquillaje así como que... Hacerme todo lo que me hago. Así que lo voy a poner rápido esto. Nada más para no salir con la piel... Sin nada porque luego no quiero que se me manche o algo. De por sí ya la tengo toda manchada mi cara. Pero para protegerla un poco del sol. Aunque está nublado. Pero aunque esté nublado... De verdad que sí hace daño. Entonces... Mejor me lo pongo. Ay, huele tan raro esto. Pero sí, sí me cubre bien. Entonces... Me aguanto. Se me está acabando este de Milani, vean. Pero ya tengo uno nuevo. Ay, miren. Yes. Sin estrellas esta vez. Ya estoy, hermosuras. Ahora sí. Ya me tengo que ir porque se va a ser bien tarde. Necesito las llaves. Ok. Y una vez voy a revisar mi... Mi buzón. Así que... Poner esto ahí. Quiero fijarme si tengo la estufa apagada. Porque me da nervio. Ok, sí. Me da nervio saber que puedo tener la estufa prendida. Y yo, oh my god, no. Me da como que miedo. Voy a ponerme agua en mi terno. Porque necesito tomar mucha agua. Y si no me pongo agua en esto, no voy a tomar. Porque no me gusta el agua. Entonces... Me estoy forzando. Estoy haciendo un sacrificio de tomar agua. Porque... Siento que no saben nada. Así que voy a tomar mucha agua. Ay, está tan bonito afuera. Siento que está bien fresquecito. Así es como me gusta el clima. Ay, se nos está acabando el agua. Mi pedacito voy a tener que ir por agua a mi tarde. Ok. Entonces quedo con agua. Ahora sí puedo irme a gusto. Así que, vámonos. Es ok. Mmm. 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 necesita un tripié nuevo porque el otro que tengo ya no sirve y mi cámara si la pongo aquí en el carro se cae qué onda pues así que ahorita voy a ir a la marcha y voy a regresar eso ya fui a pagar el internet ya me falta menos y tengo que ir al sprouts obviamente mi mercado favorito de la toda la vida lo voy a poner aquí mientras que estoy en la en la luz ya llegué a la marcha baby ya me parqué un rollo para parquear porque aquí no hay nada de parking nada de parking así que me encontré una quiere pura chiripa yo creo pero ya porque voy a ir a ver que agarro también según nada más voy a cambiar algo pero ya sé que todo como voy a agarrarlo pero bueno bueno vamos let's go no 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 ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! Me costó como 10 dólares, pero no importa. No me importa. Me gustan las tazas. Está hermosa. Vean las luces, sí. Me encanta. Y tiene buen tamaño también. Y luego... Déjenme meter esto bien. Que luego no quiero que se vaya a quebrar. Después agarré esta. Habían demasiadas tazas aquí en la Marshalls. Dije, ¡Oh, my God! Casi no iba a haber tazas. Siempre cuando vengo voy a la ropa o a las bolsas y a los zapatos porque está bien surtido. Pero cuando vi las tazas dije, ¡Yes! Estas son para mí. Esta también me costó 10. Y dice, ¡Darling, creo! ¡Darling, something! Luce así. Está más bonita. Esta también me gustó mucho. Por eso dije, no sé cuál decir. Me agarré las dos. Who cares? Who cares? Así que, esto fue lo que agarré en Marshalls. Y ahorita ya me voy a ir al mercado. Así que, ¡Let's go! Hola, hermosuras. Estoy afuera de la... ¿De la mall? O de... Sí, de la plaza o... Mira, aquí está. Es la Notary Ranch. Y me quedé de ver con mi amiga, pero no sé dónde se habrá parqueado. Le tengo que mandar un mensaje. Porque... Ella saliendo del trabajo iba a venir para acá. Así que déjenme le marco. Le mando un mensaje. A ver. Vamos a ir a Sephora por nuestro regalo. De cumpleaños. Porque ella y yo cumplimos... Cumplimos... ¿Cumplimos? Sí, cumplimos años del mismo día. Así que... Vamos a ir por nuestro regalito. Y vamos a ir a pasearlos. A la vuelta. Porque tengo mucho que no la veo. Porque ella se fue a Nueva York. Y luego yo me fui a San Francisco. Y no nos pudimos ver. Y... Tengo ganas de verla porque le quiero dar su regalo. Que de hecho lo tengo aquí. Así que... Pues quiero verla antes de que... Porque luego se va a ir... Creo que el otro fino cuando se va a ir a Las Vegas. A celebrar su cumpleaños. Entonces... Anda de vaga ella. Entonces... Pues le dije, amiga, ¿qué onda? Ayer nos estábamos texteando. Y me dijo, sí, amiga, hay que vernos ahora. Saliendo de su trabajo. Entonces... Pues... Ya estoy aquí. Pero... No la veo. A ver si ahorita me responde. Yo creo que está manejando todavía. Y yo pensé que iba a estar más frío ahora. Porque hace rato estaba súper nublado. Pero como que ya salió el sol. Y está bien rico ahorita. Y qué bueno. Porque nada más traje este vestido negro. Y me traje esta chamarrita Levi's. Que siempre me pongo. Pero es que me gusta mucho. Y dije, si me da frío, ¿qué voy a hacer? Dije... Pero está rico ahorita. Así que no hay problema. A ver qué me responden. Está caliente. Guácala. Guácala, guácala, guácala. Está bien caliente el agua. Dejé editando... No. Dejé guardando un video. Este... En mi computadora. Y dije, ay no, ya no tengo tiempo. Dije que cuando venga lo subo. La gané a mi amiga. Y yo pensé que iba a haber tráfico. Por eso me vine antes. Ahorita son las 5 en punto. Y... Ay no tienen que poner lentes. Pero es que... Me arden mis ojos. Pero no sé por qué últimamente estos lentes me calan aquí. Antes no me molestaban. Y ahora sí. Y yo... Oh... Dejen mi amiga. Le voy a mandar una foto de donde estoy. Para que no sepa ir a otra parte. Porque esta mole está bien grande. Hola hermosuras. ¿Qué están haciendo hoy jueves? En la tardecita. Yo estoy aquí esperando a mi amiga. Porque vamos a ir a la mole. Yes. Espero... Que mi amiga se deje grabar. Porque hay veces que no quiere grabar. A mí no se quiere dejar grabar. Porque le da vergüenza. No le gusta todo eso. Ella es la única persona que yo conozco. Que no le gusta las redes sociales. Ni estar en videos. Ni en YouTube. Ni nada de eso. Y yo... Que rara amiga. Dicen... Ya sé. Todas me dicen lo mismo. Dice todo el mundo que conoce a mi amiga. Dicen... Eres bien rara. Porque no te gusta. No tiene ni Facebook. Ni Instagram. Ni Snapchat. No tiene nada. Obviamente ella no tiene nada que ver con este medio de YouTube. Ni las redes sociales. Y eso. Se me hace raro que alguien... O sea. Y a su edad. Que no tenga ese medio. ¿Verdad? No sé. Pero le digo. Ah, está bien amiga. O sea, respetable. Pero se me hace súper raro acá. De que... No le guste eso. Pero... Yo creo que no es la única. Pero es como la que yo conozco. Y que se me hace raro que no tenga nada de eso. Es por eso que a ella a veces no le gusta que la grabe ni nada. Porque le... Es que no me gusta amiga. No me gusta. Y yo... Ok amiga. No worries. Pero vamos a ver de qué... De qué humor anda ahora. A ver si se deja. I don't know. Ay si huele esto. Ya fui por mi regalo a Sephora. ¿Quieres ir a la H&M? Vamos. No mames. Te puedo creer. Mi amiga se ríe de mí porque no sabía que aquí había H&M. I'm like... Amiga, hello. Yo nomás vengo a la Ulta y a la Sephora aquí a esta plaza. La de Ulta y Ranch. Tienes que pasearte tan siquiera si no tengamos dinero. ¿Verdad? Y luego... También nomás voy a la Cheesecake Factory. No más voy a eso. No salgo de lo mismo. Entonces me dice vamos a la H&M. Ay ya miren el letrero hasta allá. Ajá. Qué tonto. ¿Por qué se ve borroso? What's happening? What's happening to me? There you go. Ahí está. O sea toda esta plática me veía borrosa lo siento pero es que mi cámara no sé qué tenía. Pero bueno ya agarramos de este regalo. Obviamente compramos algo. Digo no es como que nomás fuimos a... De pinches freeloaders. Ya si porque que no. Que el año pasado si nomás me da. A ver mi regalo y vaya. ¿Tú compraste algo y yo no? ¿Te acuerdas? No ninguna de las dos compro. Bueno así me acuerdo que nomás llegamos y mi regalo. Oh sí es cierto pero fue la de Jaycee Penny. La Sephora de ella. ¿Qué fue esta? Oh de veras. Ay no me acuerdo. Ay no sé. Pero esta vez si compramos por qué. Yo tenía gift card. Tenía gift card y yo pues yo sí tuve que gastar dinero pero era algo que quería y que estaba indecisa pero sí lo agarré. Y no tan caro. No estaba bien ma. No. No es que ahorita traigo la fiebre de los lipgloss. Ajá. Tú también te agarraste uno bien bonito. Y así que pues ya. Espero no regresar porque estaba en estisa. Y el otro. Tenías como cuatro que no sabías ni qué. Ay cielo ya dije voy a regresar por el bondi. Cat bondi está hermoso de conocerte mi lado es súper bonito. Se llama chula. Para que nos quiera agarrar. Sí está bien bonito. Y miren. El chinguito tiene mi jardín. Al patio de mi casa. Al patio de mi casa. Allá está en área de comida. Mira vamos amiga. Oh my God. H&M. ¿Quieres usarlo aquí? Sí. Y le vamos a tener que a todo la vuelta. Yes H&M. Ay esta tienda me encantó. Oh shit para. ¿Qué vas a comprarte? Pues quiero como un top bonito para hacer con mis shorts que lleguen hasta arriba. Tipo playero pues. Oh qué bien. Porque a veces que no uso bikinis no me gusta. Me siento uncomfortable. Sí me too. Let's go pues. H&M. Oh me muero de deals. 5 dólares. Buy 3 itens today and 20% up. ¿O de ahí? Sí mira. Estamos en Golisair. Me encanta como huele aquí. Mail self. Bye. Estamos en la Choco de Factor. Mucha tentación. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Siempre busco el menú. ¿Sí? Sí. En la Marshalls le compro siempre, pero es que hay cajitas. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, macadamia! ¡Ay, macadamia! Así que vamos a ver otra vez. Tengo muchísima hambre. Déjenme ver qué voy a comer. Me voy a comer lo que le hice al pedazo de cenar. Porque está afuera él platicando con una persona. Pero voy a prender a la estufa. ¡Yummers! Mira. Carnita con chile. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Y un aguacate. Yo me comí la otra mitad de aguacate hace rato. No sé si esta cámara se quiere quedar. Nunca se quiere quedar. Pero... Voy a agarrar el pelo. Tengo muchísimo, muchísima hambre. Y necesito agarrarme el cabello porque ya me enfado. Ven, por eso es que no duro yo con el cabello suelto. Me enfada traerlo suelto. En serio. O sea, ya dura todo un rato con el pelo suelto. Ya fue suficiente, pero... Me enfado. En serio. ¡Ugh! Así que me lo voy a agarrar. ¡Shh! ¿En todo este griñero ustedes creen? ¿Traerlo suelto todo el día? Enfada. Hermasuras, acabo de publicar un nuevo video en mi canal. Y... Las invito a que vayan a ver porque es un sorteo. Espero que participen. Y solamente lo que tienen que hacer es darle like al video. Dejar un comentario de que participan y seguirme en mi Instagram. Y es todo. Muy facilito. Termina el sorteo el 9 de junio. Entonces, es jueves, de hecho. Así que para que sepan y participen en Hermasuras. Es internacional, de hecho, también. Así que ahí les dejo el... El... El dato. Pues... También les quiero enseñar qué es lo que me dieron en Sephora y qué es lo que compré. Porque... A ver, déjenme lo pongo aquí. Este... Aquí está la bolsita, babies. Y me compré esta mascarilla. Bueno, no es mascarilla para todo el rostro, sino que más bien para el área de los ojos, de las ojeras. Y se llama Orchid Eye Mask de Sephora. Me gustó mucho porque ya tenía ganas de usar de tipo así para nada más esta área. Porque he usado de Sephora, pero para todo el rostro. Y la verdad es que sí me gustan muchísimo. Cuestan $6 dólares. Este me costó $5, porque pues nada más es para esta parte de aquí. Así que también me agarré este lip gloss de... Es de Tarte. No sé si. Sí. Sí. Y es... El nombre es Goals. Estoy viendo la chismes en extra, extra. A ver. No sé si está hermoso el color. Me gustó muchísimo. Y dije... No me puedo aguantar. Lo tengo que comprar. Lo tengo que comprar. Iba a comprar uno de Anastasia, pero no había el color que yo quería. Entonces por eso agarré este. Pero igual, este... Ya he vinado mucho, muchísimos reviews de estos y dicen que salen muy buenos. Este... Y lo acabo de ver en el Instagram de Tarte y lo habían puesto la foto y era exactamente este. Y yo... ¡Ay! Qué casualidad. Así que después me dieron este por el regalito de cumpleaños. Este es de Marc Jacobs y es un labial y un delineador en tono negro. Para los ojos. Y me encantó. Vean qué delicadito y hermoso se ve. O sea, sí. Así que... Pues me gustó mucho. Ya lo estaré usando y les dejaré saber qué onda. Pero sí, a mi amiga y a mí nos dieron el mismo. Te daban a escoger. De hecho, tenían una crema. Pero no me llamaba la atención la crema. Entonces dije... Tengo que agarrar este de Marc Jacobs. Obvio. Voy a mandar un Snapchat. Voy a poner un Snapchat. Mi obsesión Snapchat es como que... ¡Oh! Me encanta. ¡Mini hall! ¡Ja ja! ¡Qué hermosuras! Ya estoy editando el vlog. Vean. Me falta nada más despedirme. Así que espero que este vlog les guste mucho. Y que vayan a mi otro canal a participar en el video que poste hace rato. Y pues... Creo que nos vemos mañana. Creo que nos vemos mañana. Mañana es viernes. ¡Yeah! ¡Al fin! Así que espero estar con ustedes mañana. Y... Bueno. Pues... Sí. Mañana. Ok. Bye. Peace. Peces. ¡No! ¡Si. Tango. Tango baseadencia. Eso ya saben como successo. Tango, 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 Tango Tango, Tango. Tango, Tango lasرة니까o. Tango, 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 Tango. tiltada. Gracias por ver el video.